El pasaje que hemos leído este domingo El pasaje que hemos leído este domingo empieza también de una manera abrupta No tengáis miedo de todos ellos ¿Quiénes son estos señores? Claro, tendrían que haber por lo menos mencionado lo que venía a continuación Guardaos de las personas que os entregarán al Sanedrín y os azotarán en sus sinagogas Entonces se entiende No tengáis miedo de todos ellos Insisto en estos puntos porque si no leemos los textos así desangelados En este pasaje breve que leeremos este domingo La palabra tener miedo aparece muchas veces Guardaos quiere decir que Jesús es muy consciente de que sus discípulos tienen muchos miedos Aquí hablaba No tengáis miedo de las personas Más adelante todavía precisará No tengáis miedo de los que matan el cuerpo Pero no pueden inmolar el alma El Códice de Mesa ha cambiado el verbo Al cuerpo pone matan Hablando del alma Pone inmolar Creo que es muy preciso Porque el alma no se puede matar No hay nadie que pueda matar el alma El cuerpo sí que lo puede matar Por esto el verbo utilizado por el Códice de Mesa Cuando habla de inmolar Entiende sacrificar Es un verbo que en el Apocalipsis Se usa en referencia al Cordero Pascual Que será sacrificado Se entiende ahora Estos cambios Los cambios los han hecho Posteriormente Pero Las precisiones del Códice de Mesa Como siempre son muy interesantes Gracias 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 Jenga Gracias Gracias por ver el video.